Comerciantes de la central de Abasto están confundidos, están preocupados debido a que hace una semana alguien colocó una malla y plástico negro para rodear las áreas verdes de este lugar. Señalan que no saben quién colocó este cerco, sin embargo, bueno, ya está siendo utilizado como un estacionamiento cerrado. Dicho de otra manera, un espacio que es un área verde estaría siendo objeto de apropiación por parte de algún Vivales allá en la central de Abasto.